Cada primero de mayo nuestro calendario nos indica que es una fecha importante. Aún no es el Día de la Madre, es el Día del Trabajador. Hola, me llamo Miguel. Y al igual que tú, estoy celebrando el Día del Trabajo, del laburo, de la chamba, como decimos los peruanos. Mucha gente piensa que este es un feriado como cualquier otro. Se van a pasear con la familia o a tomarse una chelita con los amigos. Pero no, el Día del Trabajo significa mucho más que eso. En esta fecha internacional, tanto doctores, carpinteros, ingenieros, obreros y también los periodistas festejarán este día con la responsabilidad que los caracteriza. Porque más a uno lo pasará trabajando. Mañana, a pesar que es un día feriado, igual varios de mis colegas van a seguir trabajando. Y eso, uno cuando le gusta esa carrera que es comunicación, es periodismo, no le importa que sea feriado, porque como dicen, chamba es chamba. Y como dicen algunos, chamba es chamba, otros ponen mucho punche para levantarse desde muy temprano para llevarles información a sus hogares. Hacer que nuestra vida sea mejor a través de la lucha, de laborar todos los días, levantarnos muy temprano, porque aquí estamos desde las 6 de la mañana en punto con el noticiero, hasta tarde, que se queda el operador de la tarde, que en este caso es Javier. Y bueno, ponemos mucho punche, tanto en la radio como en algunas otras empresas. Para el primero de mayo no solo es recordado por nosotros, algunas caricaturas también se pronunciaron por este día. Primero de mayo, el día del trabajo. Lo mejor del día del trabajo, maestro, es que nadie se enoja si no trabajamos. Pues prendas de la tele, maestro. Ok. A pocas horas de celebrarse el Día del Trabajador, algunos no dudaron en dar algunos consejitos para tener en cuenta. Y aparte el Día del Trabajo, creo que yo no lo siento mucho, ¿no? Si por mí fuera, trabajaría normal, pero si tienes que trabajar en algo, que sea el trabajo en el que más te guste y de hecho que nunca te vas a aburrir. Mientras que otros no dudaron en manifestar su saludo a los demás amigos, colegas. Nosotros somos conscientes de que la noticia no se detiene y tratamos de estar actualizados y brindar toda la información respectiva en ese día importante. Un saludo a todos los compañeros de radio y televisión por este día, primero de mayo, el pasaremos trabajando, pero felices. Esperemos que también nos sean reconocidos, ¿no? Feliz día. Es el caso de los doctores, quienes tienen que acudir a las diferentes salas de operaciones o salas de emergencia porque la profesión lo requiere. Es el caso de los periodistas, quienes tienen que asistir desde muy temprano a su centro de trabajo para dar cuenta de las noticias del día. Lo mismo sucede con los profesores, enfermeras, recepcionistas y secretarias, quienes cumplen un rol importante en toda empresa. Ellos trabajan, al igual que si es que de repente nosotros tenemos que trabajar, nosotros también trabajamos y que tienen una buena labor, ¿no? Feliz día del trabajador. Desde aquí un saludo a todos los trabajadores en su día y a nuestros colegas por cumplir un rol importante para con la sociedad. Feliz día del trabajador. Feliz día del trabajador.